Cuando te conocí, eras un chico lindo, muy cariñoso, vivíamos felices, como dos palomis, en un solo lindo. Cuando te conocí, eras un chico lindo, muy cariñoso, vivíamos felices, como dos palomis, en un solo lindo, te quiero, me decís, te amo, me jura, te quiero, me decís, te amo, me jura, no engañas, eso. Irma, para qué tener un amor falso y mentiroso, para qué tener un amor que no ve de nada, amor de los solos, amor de los lujos. Dísele, dísele, baila, baila. Lo cantamos todas chicas. A ver, todas las chicas dicen. Cuando te conocí, eras un chico lindo, muy cariñoso, vivíamos felices, como dos palomis, en un solo lindo. Todo el nuevo seno Te quiero, me desvíes Te quiero Te amo, me jura Te amo Y me engañabas Te quiero, me desvíes Te amo, me jura Todo era falso Eso Humitabas, motritabas Cosas todo el ano ¿Y qué es Irma Quispe? Otra cocina pues Salúmate ¿Y dónde está la gente de Pampachatra? ¡Gamitisme! ¡Los vasos arriba, los vasos arriba! ¡Los chelas arriba, los chelas arriba! ¡Vamos a decir! Esta será la última cosa ¿Por qué? Que es por ti Yo toco mando Y encontraré Otro mojito Un gran amor Que a mí me quiera ¿Cómo dice? Esta será la última noche ¿Y qué es por ti? Yo toco Seguridad, por favor Encontraré Otro mojito Un gran amor Que a mí me quiera ¡Vamos! Seguridad, lado izquierdo Por favor Seguridad, lado izquierdo Del escenario Seguridad, por favor Tranquilo, papi Tranquilo ¿Por qué no me quiero casar? Yo también ahora Me sigue siendo ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que es? A una dama No, por favor Seguridad, por favor El lado izquierdo Por eso me quedo sola Solita A una dama Que mal acompañada ¿Sí o no? Señoras, señores Quiero saber En Pampachacra Esta noche ¿Quién me manda A las mujeres A los varones? Nadie gana Más están en la pelea En Pampachacra ¿Quién es Toma más A las mujeres A los varones? ¡Warmichu Jarichu! En Pampachacra En Pampachacra ¿Quién mueve mejor? Las mujeres A los varones ¡Warmichu Jarichu! Ahí está, señoras, señores Sirvase lleno Sirvase lleno Vamos a gozar Gracias A nuestro gran amigo El profesor Cleber Curi ¿Dónde está el profesor Cleber Curi? ¿Dónde está el profesor Cleber Curi? ¿Está tomando ¿No está tomando? Sirvase lleno Papá Sirvase lleno Gracias al profesor Cleber Curi Zúñiga Estamos aquí Irma Quispe La voz del sentimiento Para todos ustedes Con cariño para Aldair El querido hijo De los novios ¿Sí o no? Para ti Aldair Condor y Contreras Ahora es cuando No pasa nada Seguimos entonces Cuando quiera me decimos La fiesta tiene que continuar Cholito Huancavelicano El himno de todos los Huancavelicanos Cantemos Cholito Huancavelicano Toma mi rastra Cuidado que tú lo pierdas Cómo me has perdido Cantando Cómo me has perdido Cómo hice canto a todos Debajo me ha costado Para conocerte Ahora que te conozco Pisas olvidarme Pisas tú Dejarme Ahora sí ¿Dónde están los señores Padrinos? Basilio Guayani Alejandra de la Cruz ¿Dónde están los señores Padrinos? Una vuelticita Por ellos Por ellos Esa vuelticita Una vuelticita Esa vuelticita Mamacita Baila Con santifruta Aquí está Irma 15 Para ti La cantamos Chihuillitas fuera Choclitos con miel A la medianoche Contigo me fuera Mía por ti Eso sí Y la gente más alegre De esta noche ¿Dónde están? La gente chelera De esta noche ¿Dónde están? Vamos a tomar todos Vamos a tomar todos Vamos a decir Salud ya, salud ya Tancarraquichka y jabalchona Para espalame Pisas Y a la esquita Deja ahí negro Vamos a nos conmigo Y dos A cu chiquillo Cada una vuelticita Tancarraquichka y jabalchona Para espalame Deja ahí negro Y a la esquita Vamos a nos conmigo Acuera de Pusco Una vuelticina Y una vuelticina Una vuelticina Y una vuelticina Una vuelticina Ana María ¡Échale! Con cariño Vamos a saludar Para la gente linda De Manzanayo La familia Paco Quispe ¿Dónde está la familia De Manzanayo? La familia Paco Quispe Para ti Ronald Anthony Y Manuel Paco Quispe Con cariño para ustedes Para la gente de Rumichanga Siempre por Manzanayo ¡Anco! ¡Ay, ay, ay! Yo creí ¡Qué bucasa! Yo creí Manzanayo ¡Anda! Para la gente de Rumichanga Para los mayordomos 20-25 Dami Quispe Y María Yogria De los mayordomos 20-25 Rumichanga Virgay Santa Rosa, ¿no? La Virgen del Carmen Virgen del Carmen Entonces Virgen del Carmen Rumichanga 20-25 Quedan invitados todos Para el próximo año En el mes de Agosto Ahora sí Y nosotros seguimos Con los ricos guainitos Huancabelicanos Oye Para ustedes Quiero que cantes Quiero que goces Quiero que disfrutes Porque aquí está Irma Gris Para votar Santillento Ahora sí Vamos a cantar Agüita del Olvido Para ti Pampachakra querido Agüita del Olvido Tachuya Naya y Tomara ¡Ay, ay, ay! Eso es ¿Qué tal sentimiento? Lo cantamos Vamos Ana María Agüita del Olvido Tachuya Naya y Tomara ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Agüita del Olvido Tachuya Naya y Tomara ¡Y disfruta el Papachakra! Por eso Poco a poquito Me estás olvidando Eso sí Por eso Poco a poquito Me estás olvidando ¡Ay, ay, ay! Agüita del Olvido Tachuya Naya y Tomara ¡Ay, ay, ay! Agüita del Olvido Tachuya Naya y Tomara ¡Solteros! Por eso Poco a poquito Me estás olvidando Por eso Poco a poquito Me estás olvidando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Saluda a mí! ¡Saluda, saluda! ¡Saluda! ¡Saluda, saluda! ¡Échale con cariño! ¡Vamos arriba! ¡Una y otra vez! ¡Mira cómo baila Óscar! ¡Mira cómo baila Óscar! ¡Mira cómo baila Óscar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vine en la vida ¡Gossa a la vida! ¡Cinco Agacha Agacha ¡Vamos! ¡Sinco a laczyn!! ¡No te glacis!! ¡Gossa la baila Óscar ¡El Matispe!